mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal si tenemos capacidad para la vacunación piensen que son 10 mil brigadas sin mucho problema pueden vacunarse tres millones de personas por semana entonces nos alcanza siempre y cuando tengamos este la vacuna estamos pensando que cada brigada pueda vacunar a 300 personas y no solo en un día sino cuatro días en el caso más remoto de comunidades más remotas más apartadas el plan es dos días para los que puedan llegar a los centros integradores y dos días para ir a buscar a los que están grandes este y no pueden moverse y hay que ir a sus casas pero si nos alcanza muy bien ya está lista la organización desde luego todos los voluntarios que quieran ayudar este estudiantes de medicina médicos que puedan ayudar y cualquier ciudadano puede ser voluntario mujeres hombres como podrían ser voluntarios estos ciudadanos como podrían decir yo quiero participar este comunicación vamos a dar a conocer ya pronto quienes son los 32 responsables estatales de todo lo que es el plan de vacunación son médicos que del sector salud hay del seguro social hay del insabi de marina de la secretaria de defensa médicos militares en fin que son los que coordinan en los 32 estados y además hay coordinadores por dependencias ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario un saludo